Es una costumbre que se originó en 1800 y que cobró fuerza durante la pandemia, pero ahora y gracias a un software con pantallas digitales para cobrar la cuenta, se ha vuelto imperativo dejar propina con opciones del 18 al 25%, algo que un tercio de los encuestados por Bankrate piensa que está fuera de control. Yo creo que está demasiado, porque hay veces que si uno tiene dinero, uno le da más, pero uno no sabe cómo está el bolsillo, hay veces que el bolsillo no está para 25, ¿entiendes? Eso ellos te están poniendo como una obligación. Este ritual que se compone también de presión social, en especial cuando el mesero es el que espera de pie por la propina, se ha salido de los restaurantes y ahora una gran mayoría de los que trabajan en el campo de servicios y hospitalidad, esperan propina, lo que se ha denominado tip inflation, una fatiga para el bolsillo de muchos consumidores. Antes era el 5 y ahora es el 25, imagínense, es bastante, ha subido bastante, no deja de afectarlo, y lo que pasa es que hoy en día, como muchas personas tienden a salir a comer a los restaurantes, entonces todo está relacionado. Pero muchos trabajadores en los restaurantes reciben salarios base por debajo del mínimo y dependen de las propinas para obtener un ingreso digno. Según la encuesta de Bankrate, solamente un 73% de las personas dejan propina en los restaurantes con servicio a la mesa. Hay a veces que hay días buenos, hay a veces que hago 70, 80 al día, hay a veces que hago 100, transcurrir la noche y bueno, pero es que esperar, es que darle. Dejar propina es una costumbre más que nada estadounidense y países en Latinoamérica lo han adoptado de manera opcional. En Australia, Japón y China no es común y en Europa algunos restaurantes la agregan a la cuenta. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV.